No, nosotros estamos en la taja de muchachos, como un amigo de nosotros, el hermano de ella estaba un poquito borracho. Entonces llegamos boxeando, que la atendieran, porque nadie se movía a atenderla. Entonces, en vez de a quemar la cosa, lo que vino fue a darle frente, y que que es lo que quiere, que si quiere que lo dejen internos ahí mismo también.